Tiene el propósito de mostrarle a la comunidad universitaria y público interesado el quehacer del programa, pero sobre todo lo que hace cada uno de los proyectos que están adscritos a este programa de acción social de la Vicerrectoría de Acción Social. Con esta intención, el Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, PRIDENA, recalcó el trabajo de diferentes instancias que buscan proteger estos derechos. Entre ellas la extensión docente, el trabajo comunal, el esfuerzo de unidades académicas como la Escuela de Estadística y de Trabajo Social y de institutos como el de Investigaciones Sociales y de Investigación en Educación. Poder ir mucho más allá de los datos y también hacer que desde las diferentes instancias de la universidad podamos llegar a estos tomadores de decisiones, tanto a nivel institucional como de organizaciones no gubernamentales. Uno de los objetivos de iniciativas como el Informe del Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, EDNA, a cargo de la Escuela de Generales y del resto de instancias involucradas en la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, es que se garantice su cobertura a nivel político. Que a pesar de que se están dando grandes avances, digamos, de las instituciones, por ejemplo, a nivel de salud, a nivel de educación, a nivel de, digamos, de la normativa general que tiene el país para la defensa de la niñez y los derechos de la niñez y la adolescencia, sin embargo, la forma en que ya finalmente se operacionalizan y llegan a las personas difiere enormemente. A la fecha, se han elaborado ocho informes EDNA desde el año 2000, con diferentes temáticas y preocupaciones, como el déficit en la cobertura legal del Estado a menores de edad, lo que compromete áreas como su salud y educación. En esta línea, es primordial la información recogida por el Sistema de Información Estadística en Derechos de Niñez y Adolescencia, SEDNA. Un poco sería que necesitamos conocer primero qué es lo que está pasando para poder tomar decisiones en función de las prioridades que se establecen.